Y no podía faltar en este conjunto de platos, de platos elaborados en industria, un potaje, unas legumbres, unas lentejitas con chorizo y jamón. Y las vamos a hacer muy sencillitas para no complicarle la vida a nadie. Los chorizos se van a cocer al vapor aparte para quitarle todo el exceso de grasa. En el horno, con vapor, en 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, va a hacer que suerte todo ese sobrante de grasa y además que queden tiernitos. Luego los cortaremos y se los añadiremos a las lentejas. Para hacer las lentejas, la olla, listo y preparado, aceite, con el aceite. La cebolla, adentro, el laurel y el ajo. Y ahora, jamoncito rico. Y venga. Y venga. Bueno, esto son unas lentejas con jamón y chorizo. Ya sabéis que se pueden hacer con infinidad de cosas. Hemos querido hacer un potaje posclásico. Las lentejas admiten muchísimas cosas. Le podríamos haber metido muchas más verduras, zanahoria. En definitiva, las legumbres con lo que queráis. Hoy las hacemos aquí a nivel industrial, pues con productos muy extremeños. Jamón y chorizo. Vamos allá. ¿Qué le vamos a meter ahora? Caldo de ave, que es nuestro truco. Ahí está. Es siempre nuestro truco y es la manera de evitar tener que usar potenciadores de sabor y productos químicos que un poco vengan a realzar todos los sabores de la comida. Nosotros, la base de todo lo que hacemos es el caldo de ave. Un caldo de ave natural. Y ahí es donde está la diferencia. Ya no solo en el sabor, sino también en la salud. En lo beneficioso que puede ser un plato o puede ser otro. La sal. Le metemos un poquito de tomate triturado. Para que coja color. Y aquí, ahora mismo, ¿qué tenemos? Bueno, pues no tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa que el líquido en el que vamos a cocer nuestra lenteja. ¿Qué tiempo van a tardar? Bueno, con la olla podemos trabajar tanto con presión como sin presión. Eso ya depende del tipo de lenteja que vayamos a usar. La que nosotros vamos a usar sin presión necesita una hora, con presión unos 20 minutos. Le vamos a meter presión, porque aquí estamos en una industria y se necesita elaborar mucho y muy rápido. Ahí está. Venga. Lenteja. Con la lenteja le vamos a meter también un poquito de agua. Le hemos metido caldo, pero también un poquito de agua. Ahí. ¿Me trae, Felipe, ese poquito de agua? Esperamos, esperamos que hierva. Ya le falta poco. Y le damos. Ahí. 20 minutitos. Ahí. Vamos a añadirle un poco de agua para rebajarle la fuerza que tiene el caldo de ave. Que sepa sobre todo a lenteja. Pero por lo menos que ese caldo de ave evite el uso de aditivos artificiales, que es siempre la lucha que nosotros tenemos. Intentar llevar a las mesas de ustedes productos de calidad basados en la naturalidad. Algo que demanda la gente, pero algo que hasta no hace muy poquito por la industria no ha sido capaz de conseguirlo. Hoy en día hay tecnología, hay maquinaria para poder llevar productos de calidad de manera natural y pasan por una esterilización en un autoclave como el que tenemos aquí. Esto está listo. Echamos la lenteja. Ahí vamos. Y la lenteja, no hay que ponerla en remojo. La lenteja lo que hay es que lavarla previamente. La puedes poner un par de minutos en agua y luego la lavas y la cocinas. Pero la lenteja no necesita remojo previo. Y menos este tipo de lenteja. Aquí está. Aquí hay aproximadamente una vez que se cocinen, pues del orden de 200, 50 raciones más o menos. Nos falta por echarle su chorizo. Ahí está. Un poquito más de agua, Felipe, por favor. Los dos llenos. Los dos llenos. Ahí. Tiene su aceite, con el que hemos rehogado un poquito la cebolla. La podíamos haber puesto en crudo, pero la cebolla que usamos es una cebolla cortadita muy pequeña. Le da buen sabor si la rehogamos un pelín. Si no podíamos hacer hecho, como se hace siempre, ¿no? Las cebollas enteras, los ajos enteros. Nosotros trabajamos siempre con cebolla cortadita, con ajos cortaditos, para un poco homogenizar la producción. Y en ese sentido nos da mejor resultado. Le vamos a echar el aceite que le falta. Vamos a cerrarle. Y ala, el aceite, perdón, el agua que le falta. Le falta un poquito de agua todavía. Gracias. Ahí está. Eso por aquí. Y a cerrar. Van a quedar bien ricas. Son lentejas, no tienen más. Ahí está. Ahí estamos. Cerramos. Aguantamos para que la máquina selle los laterales. Ahora mismo lo que está haciendo es anclar la tapadera a la olla. Y va a empezar a meter presión, pues nada. Ya está. Ya que volvemos, nos vamos a envasar tumbando. Venga. Anda. Ahí está la historia. Ahí está. Su choricito. Y ahí tenéis. Un plato de lentejas. Más que... Más que generoso. Y listo para comerse. Naturales. Con jamón. Con chorizo. Y sin medias tintas. Por ustedes, señores. Está tremendo. Está rica. Así. Más que generoso. Y. Y. Más que generoso. Y. Gracias por ver el video.